Muy buenos días. El informe semanal de mercado es traído para ustedes por Puente. En Argentina, en la antesala al dato de inflación de julio de esta semana, para el cual se prevé un 3,9% mensual, se conoció la actualización de las proyecciones económicas de julio del consenso de analistas. En efecto, se redujo a la baja la expectativa de inflación para 2024 hasta 122,2% promedio, con una contracción de la actividad del 3,5% anual. Por otro lado, el índice S&P Merbal finalizó con un incremento de 10,6% semanal. En el ámbito internacional, en Estados Unidos, la expectativa de la semana se concentrará en el dato de inflación de julio, para lo cual se proyectan incrementos interanuales de 3% y 3,2% en la medición sin alimentos ni combustibles. Si bien desde la Reserva Federal adelantaron que, de mantenerse las condiciones macroeconómicas actuales, podrían contemplar un primer recorte en la tasa de referencia en la reunión de septiembre y que hoy se encuentra en el rango de 5,25% a 5,5%. El escenario base continúa siendo el de tasas de interés elevadas por más tiempo. Esto mantiene el atractivo de la renta fija a nivel global, dado los elevados rendimientos nominales con posibilidad de captura, siendo los vencimientos menores a 3 años los más convenientes para inversores conservadores. Vale destacar que, en la última semana, los rendimientos de los bonos del Tesoro se ampliaron a lo largo de toda la curva, con el bono a un año en 4,48%, el de 3 años en 3,87%, y aquel a 10 años en 3,94%, mientras que los índices de acciones cerraron con ligeras bajas. Toda la información semanal de mercado está aquí. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en el adjunto del mail.